Y aquí están los goles marcados esta noche en el estadio de Calderón, el primero en centro de Núñez, pasado frente a la defensa, conversión de Fano, sexto gol en su campaña con el equipo blanco en este campeonato, definiendo muy bien con pierna derecha, era el 1 por 0 en el partido frente al Real Cartagena que no mostró nada en la primera etapa, reaccionó en el segundo, pero fue insuficiente. Aquí va Núñez para el segundo tanto del once caldas, convertido a ras de piso con buen remate, después de un taquito de Henry Rojas, 2 a 0, ganaba el equipo blanco. Pero ahí la historia no terminaba, estamos repitiendo el gol del bonito taco de Rojas para la definición de Luis Núñez, el 2 por 0, y decimos que no terminaba la historia porque viene este balón que en el borde del área, cuando hacía su incursión el equipo caldista, derriban ahí el jugador que entraba por derecha, y se configura la pena máxima sobre Carreño. El mismo Carreño cobró, el mismo Carreño liquidó y le dio cifras definitivas al juego, 3 por 0 en la ciudad de Manizales del once caldas frente al Real Cartagena. Una fecha con muchos goles, esta del miércoles, con victorias sorpresivas como la que logró el Atlético Huila en condición de visitante frente al América.